La receta para hoy es arroz vietnamita con salsa de tomate de árbol. Veamos detalladamente los ingredientes. Para la salsa, 800 ml de agua, 200 ml de vinagre, 1200 gramos de tomate de árbol, 320 gramos de azúcar, 60 gramos de fécula de maíz, pimienta cayena al gusto, pimienta dulce al gusto. Para el arroz, 170 gramos de arroz cocido a base de curry amarillo, 100 gramos de cerdo en cubos, 30 gramos de plátano verde en cuadros, 100 gramos de pollo apanado en panco, 20 gramos de nueces, 5 gramos de aceite de ajonjolí, 4 cucharadas de salsa de tomate de árbol, mix de vegetales, que incluye cebolla morada, cebolla blanca, apio, guisantes, puerro, zanahoria, pimentón y calabacín, 4 cucharadas de aceite con chile dulce, semillas de ajonjolí, sal al gusto. Este arroz es un arroz que es hecho a base de limonaria y jengibre y curry amarillo. Entonces tenemos el arroz normalmente, la limonaria y el jengibre si tienen que ir picados finamente, muy, 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 muy finamente. Lo llevamos con aceite, lo sofreímos, agregamos el arroz, salteamos. La gracia de saltear el arroz antes de que es, es que el arroz abra y a la hora de que abra, que se nos pone de color transparente, agregar la sal. Entonces a la hora de agregar la sal, cada arroz, cada granito de arroz se encarga de absorber su propia cantidad de sal. Entonces cuando abre, absorbe la cantidad de sal que él necesita y para de contar. Entonces una vez tengamos esto salteado, le agregamos el agua y posteriormente el curry amarillo. Vamos a empezar llevando los dados de pollo apanados en panko a freír. Entonces llevamos esto a freír. Aquí como vemos, el dorado del pollo. Llevemos nuestras lascas de plátano. Aceite. Llevamos nuestros dados de solomito. Vamos a agregar sal. El arroz. ¿Sí? Vamos con el arroz. El arroz lleva y va aderezado con una salsa de tomate de árbol. Entonces, llevamos nuestra salsa de tomate. El arroz va a quedar húmedo, va a quedar impregnado de la salsa. Son sabores que combinan muy bien. Entonces tenemos nuestro arroz. Salteamos en este punto donde está la salsa. Como contiene azúcar, nos va a agilizar el proceso de que el arroz se caliente más ligero. Una vez lo tengamos, vamos a pasar a irlo emplatando poco a poco para que vayan viendo la forma de montaje. Entonces tenemos arroz. Los dados de pollo que ya los teníamos listos. Entonces, a nuestro otro wok. Aceite. Entonces, nuestros vegetales, nuestros mix de vegetales, como se los dije. Pueden utilizar lo que quieran los vegetales de preferencia. Esos sí son de momento. Dos o tres salteadas y sale. Tenemos acá sal. Le agregamos sal. Soya. Salteamos. Y ya sale. Colocamos nuestro mix de vegetales. Vamos a agregarle nueces. ¿Sí? Salsa de chile dulce. Yo les recomiendo empezar a agregárselo desde los vegetales. Aceite de ajonjolí. ¿Sí? Para que nos aromatice el plato. Los plátanos. Entonces, vamos a darle altura con nuestros plátanos. Semillas de ajonjolí. Y este es nuestro resultado. El aceite de ajonjolí, muy utilizado en la cocina asiática, definitivamente le da un toque muy aromático. Nos vemos con muchas otras recetas en patriciabeles.com El aceite de ajonjolí, muy utilizado en la cocina. Entonces, el aceite de ajonjolí. O mejor el aceite de ajonjolí. Pues mejor el aromático. Y se Guarda el ritmo. Escrita. Estasким.